Bienvenido, bienvenida una vez más a mi canal de YouTube en donde te tengo preparado un tema muy interesante. Te voy a hablar de este libro que tengo ahora entre mis manos. Vamos a descubrir lo útil y lo bueno que puede ser para ti si eres profesional sanitario o para ti si eres una persona que consideras que puedes tener algún tipo de problema con tu estado de ánimo. Cuando terminé la carrera me empecé a dar cuenta cada vez más de que hay libros exquisitos, que hay libros muy muy buenos como es este, muy centrados en la práctica, muy centrados en lo que necesitas saber, en lo útil y vacíos totalmente de paja o de cosas inservibles, de rellenos, de páginas de rellenos porque hay muchísima bibliografía en el mercado en donde para encontrar tres o cuatro páginas útiles tienes que leerte la introducción, el prólogo, el pre-prólogo, el post-prólogo y un montón de capítulos que están rellenados para simplemente que abulte más el libro. Este no es el caso, este es un libro extremadamente útil tanto para ti si eres un profesional sanitario como para ti si eres una persona que consideras que tienes algún problema a nivel psicológico, sobre todo vinculado con el estado de ánimo porque este libro te habla de eso precisamente, del estado de ánimo. Bien, vamos a descubrirlo ya. Es el libro de tratamiento psicológico de la depresión de Sevilla y Pastor, editado por publicaciones del Centro de Terapia de Conducta. Son compañeros o colegas de aquí de Valencia, tienen la consulta no muy lejos de donde la tengo yo y hoy vamos a centrarnos en recomendar este libro porque considero que es realmente bueno, insisto, tanto si eres profesional sanitario porque te da unas pautas muy buenas con las que puedes trabajar para ayudarle a pacientes a superar la depresión, como también si eres una persona que esté atravesando por una situación de bajo estado emocional o incluso de depresión o si llevas ya un tiempo, una temporada, quizás unos años con esa depresión, pues creo que puede resultarte de mucho interés. También incluso si estás en tratamiento es compatible perfectamente el tener unas lecturas como estas con el acompañar el tratamiento que estés llevando a nivel sanitario. Bien, insisto, ¿por qué lo recomiendo? Pues porque es muy práctico. Vamos a desgranarlo un poquito en qué consiste el índice, el índice de este libro. Empieza arrancando hablándote de la definición y las causas de la depresión. Está muy bien para contextualizar qué es la depresión, qué es lo que lo causa, sobre todo porque al ver las causas puedes llegar a entender qué te está haciendo sentir, cómo te estás sintiendo ahora. El segundo de los puntos del índice habla del mantenimiento de la depresión, qué es, qué factores están haciendo que mantengas ese bajo estado de ánimo, esa situación de depresión. Vamos a continuar con el punto 3 de cómo superar la inercia. Inercia significa la inmovilidad, el bloqueo, el estancamiento, porque las personas que sufren depresión notan esa sensación de bloqueo, como si tuvieran unos grilletes atados a los tobillos y cada vez que tratan de dar un paso, cada vez que tratan de hacer actividades nuevas, de rodearse de gente, parece que están arrastrando esos grilletes y les cuesta. Es lo que se llama en psicología esta inercia, que describe el punto 3 del libro de Juan Sevilla y Carmen Pastor. Continuando con el punto 4, hablan de cambiando tu forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque las personas con depresión suelen tener lo que en psicología se llaman distorsiones cognitivas o formas de pensar determinadas que contienen errores en el pensamiento y que les llevan a encontrarse de esa manera o a tener ese estado de ánimo. En mi opinión, los autores describen en este artículo de manera muy exquisita, muy muy buena, qué es exactamente eso de los errores del pensamiento, pero también te dan la clave para superarlos. Claro, eso es lo útil. Por eso os decía que es un libro muy práctico, muy enfocado en lo que necesitas saber. Habla además de manera práctica de cómo hacer esa discusión cognitiva paso a paso. Te ofrecen preguntas para hacer esa discusión. De tal manera que incluso si eres profesional sanitario y quieres profundizar en el tema de la discusión cognitiva, ya tanto para pacientes con depresión como para otros pacientes, creo que puede ser una ayuda útil porque como sabes la discusión cognitiva no solo es una técnica para usar en depresión sino que hay muchos otros trastornos en donde la puedes usar y con este capítulo vas a saber cómo hacerlo. El siguiente capítulo te habla del suicidio. En depresión es ya más grave, el suicidio es el desenlace más catastrófico, más trágico. Aquí te habla de qué es, de cómo prevenirlo, de cómo evitarlo. Sigue el libro hablándote del sueño, es el capítulo 6. Habla del sueño porque las personas con depresión suelen tener problemas vinculados con el descanso y el sueño. Ya sea por hipersomnia, es decir, porque duerme mucho más allá de lo que es necesario, deseable o habitual o porque tienen otro tipo de problemas en el sueño como dificultades para conciliar el sueño o despertar esa medianoche con dificultad para luego volver a quedarse dormidos. Por eso en este capítulo 6 te habla de cómo recuperar esas pautas normales de sueño a través de unas técnicas de higiene de sueño que vienen descritas en el punto 6.3. Como ves, muy práctico, muy derecho al grano. El punto 7 habla de resolución de problemas, de técnicas para resolver problemas porque lo que lleva a mucha gente a un estado deprimido es precisamente el encontrarse con problemas en su vida cotidiana que no alcanzan a resolver. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a situaciones de pareja muy dramáticas o catastróficas, a situaciones de trabajo laborales catastróficas, a situaciones familiares en general, a situaciones que uno no sabe cómo resolver las cosas gordas que se le presentan en esos ámbitos. En este capítulo 7 de resolución de problemas tienes una guía paso a paso para saber cómo salir de esas situaciones en las que estás estancado o estancada. El punto 8 está dedicado a consejos para la pareja o para la familia porque el sufriente, la persona que está pasándolo mal no es sólo evidentemente el paciente sino también su entorno más cercano. El familiar de un paciente depresivo sufre también por ver ese estancamiento, ese bloqueo y aquí te habla de pautas para ayudar o contribuir a ayudarle a esta persona a salir de esa situación. Y por último hablamos en este capítulo 9 de estrategias de mantenimiento de los logros. En este libro no sólo te enseña cómo superar ese estado de depresión sino también una vez has conseguido un restablecimiento de tu estado de ánimo cómo lograr que ese restablecimiento continúe en el tiempo porque de nada serviría el que nos empecemos a encontrar bien y que luego venga de nuevo un bajón emocional al cabo de poco tiempo. Entonces creo que es una buena manera con la que terminar este manual, este manual práctico, un manual de autoayuda paso a paso, ese es el subtítulo y creo que describe muy bien lo que te vas a encontrar dentro. Bien, ¿dónde lo puedes encontrar? En Amazon, por ejemplo, he visto que te lo pueden enviar a casa, aquí te envío una captura de la pantalla, creo que tiene un precio en Amazon alrededor de los 18 euros, lo cual está bastante bien para un manual tan práctico y tan útil como este, como te digo, vacío de paja totalmente y creo que lo puedes encontrar fácilmente. De hecho te voy a dejar justo debajo de este vídeo el enlace directo para que vayas directamente al libro por si te puede interesar adquirirlo a través de Amazon y de ese modo pues que en muy pocos días, quizás 3-4 días, no sé cuánto, pero suele ser bastante rápido el envío de Amazon, que lo puedas tener en casa y empezar a leerlo y a disfrutarlo. Y si necesitas más ayuda, una ayuda más profunda, que vaya más allá de la lectura de este manual, pues sabes que los psicólogos y psicólogas pues estamos precisamente para eso, para ayudarte a salir de estados de ánimo bajos, de depresiones o de otros problemas psicológicos. Seguramente en tu ciudad puedas encontrar un buen profesional. Si vives en Valencia, estaremos encantados de atenderte. Te dejo también abajo en la caja de descripción del vídeo mi contacto directo, por si te quieres poner en contacto conmigo, ya sea para atención psicológica, presencia en la consulta o también a través de Skype. Pues nada más, espero que te haya gustado esta revisión o este comentario del libro Tratamiento psicológico de la depresión y nos vemos en nuevos vídeos en mi canal. Que tengas buen día. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!